...producción de granos en la entidad para lograr la meta de convertir a Chiapas en el granero del sureste. El titular de Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, y el gobernador del estado, Juan Sabines, encabezaron en Tuxtla Gutiérrez la entrega de 1.500 tractores y más de 2.000 implementos agrícolas para productores de todas las regiones del estado. En ese marco, Alberto Cárdenas Jiménez afirmó que nunca se había dado un paso tan importante en la tecnificación del campo como lo que se está dando hoy en Chiapas. Nunca antes, en ningún estado, en ningún día, en la historia de México se habían entregado si había dado un paso tan importante en la mecanización, en la mecanización del campo. Por su parte, el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, señaló que el campo es la primera fortaleza de Chiapas que genera sustento. El asunto del campo es un asunto de todos. Y es importante que la ciudad, que la gente de la ciudad sepa, no de las acciones del gobierno, sino de que existe, atrás de esos tractores, hasta afuera de esa ciudad, un campo que se dijo estar abandonado. Efectivamente, así lo encontramos, un campo abandonado y que todos tenemos que hacer conciencia. El titular de Zagarpa señaló que con los recursos invertidos, el campo de Chiapas se ha tecnificado tanto o igual que otras entidades del norte del país. Hasta hoy, se han entregado en la entidad 2.900 millones de pesos y en los próximos meses vendrán 1.400 millones de pesos más, informó el funcionario federal, quien agregó que hoy Chiapas tiene un nuevo rumbo. La esclavitud a que se sometió a los productores del campo del país y de Chiapas en particular, lo estamos enterrando juntos, el gobernador y el presidente Felipe Calderón. La esclavitud, libertad, libertad, es la que también se requiere para que cada quien tome decisiones propias, se haga responsable de sus actos, se haga responsable de su trabajo, de sus rendimientos y también de los frutos de su trabajo. De esta manera, Chiapas se pone a la vanguardia en la tecnificación para incrementar la producción del grano, darle valor agregado para que la gente del campo viva mejor. Con información de José Manuel Aragón, Fuerza Informativa Azteca. Lograr la autos...